¡Cómbien! 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 Yo quiero que... ...que se... ...de la verdad estamos super contentos ...por... ...por... ...y el hecho que hicieron sus viajes de diferentes partes de México ...que... ...que estuvieron... ...que estuvieron... ...en el... ...que... ...viene de, de... ...de San Bernardino... ...de San Bernardino... ...en el Chihuahua... ...de León... ...de Morelia... ...quién viene Morelia... ...de León... ...de Hermosillo... ...de Morelia... ah ah no ah ah no 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 con el mar de las animadas, hay una sola que gana y punto entonces, jugando a pasarlo, nada más así si lo van, toca de arrumar, porque si seguían gritando, yo los comprendo, están con todos en los lados, igual que ustedes, pero si pudieran estar gritando y pudieran agradecer a mí pero los aspectos que tomaron en cuenta todo el jurado, fue interpretación, afinación, interacción con el público para que una banda, haga una conexión con ustedes incluso, que nunca los hayan escuchado en su vida esos chicos ganamos originalidad y calidad de composición ganamos aquí un jurado, muy chingón, un jurado que lleva años de experiencia también falta un Javier de Transmeta, también está jugando, ¿dónde está Javier? a ver a Javier de Transmeta se suman, se suman los años de experiencia, aquí está Javier de Transmeta, un aplauso se suman los años de experiencia, todo el jurado la verdad es mucho aprendizaje, bandas ya están aquí es que mañana es un paso más alto ánimo, un aplauso para todos ahora tenemos tenemos obviamente un gran ganador que no solamente va a pisar los escenarios del Hill Stage el acorde de la gente que no se suman los pies señor Juan Carlos Guerrero, nuestro amigo tiene una sorpresita para ustedes bueno, este, primero queremos agradecer a todo el público, a todas las bandas más de 200 bandas tocaron en este concurso que finalmente nos fue el concurso, con una gran confidencia de todas las bandas de México este, este espectáculo es sin precedentes se llevó a cabo en 20 ciudades de la República Mexicana más de 200 bandas tocaron sabremos que fuerza tiene el metal en México y eso es porque ustedes están aquí cabrones el metal está más vivo que nunca en la música más a la banda de México y ustedes nos van demostrando bueno, pues tienen cosas muy importantes para los bandas tienen un discocoplado de las bandas que salieron ahorita en esta final van a estar tocando en festivales de Love Talent por todo México vamos a seguir haciendo esto llegando a sus ciudades, escuchando a sus bandas y trayéndonos a los grandes escenarios a tocar así que un aplauso para todos los bandas que tocaron hoy y por favor, siempre hay un segundo o tercer lugar este, a las bandas ganadoras del tercer lugar van a tener todos los boletos en preferencia para el General Heaven el segundo lugar, ¿a qué tienen con Carlos? también, son invitados especiales del comité organizador del General Heaven para que sean en primera funda dentro de las bandas y en el primer lugar, va a tocar en el Heaven's 6 va a tocar, no, va a tocar en el Heaven's 6 donde toca Ramster donde toca... donde toca... donde toca... donde toca Epica donde toca Epica entonces ese escenario, pues va a estar... super brutal eso... a mí me hubiera gustado poder algún día en mi vida tocar en ese escenario hay tres hombres hay tres hombres hay tres hombres ok, los quieres a ver ok el tercer lugar desde... León ¡Legacy! cabrón el Legacy tercer lugar tienen sus boletos para venir a divertirse o sea el General Heaven es un paso más a su carrera en la canales están entre ellos se están acoplados tienen mucho para gustar y una rara aparte de que van a tener promociones especiales y... Light Talent va a seguir la carrera de cerca de todos los artistas y lléveres segundo lugar amigo ¿cuál es el horario? los horarios los horarios la semana que viene ya sale no se van a enojar luego no se van a enojar porque ser encima un grupo igual mismo tiempo que el otro ¿eh? ¡Legacy! ¡Legacy! entonces van a... a ver... tú díos quién es el segundo segundo lugar del Road to Hell and Hell Comentree ¡Legacy! 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 tenemos una sorpresa muy importante para esta banda de Monterrey próximoamente se van a enojar un festival enorme en Monterrey y esta banda ya tiene su lugar asegurando en Monterrey ¡Legacy! 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 se van a desmayar, se van a desmayar cuando viene el cartel que iba para ese festival en Montemegre y en primer lugar, vamos a desvalificar aquí, vamos a abrir la cartel silencio por favor silencio por favor si siguen echándole por las espinas, nos vamos a descalificar, ok? entonces ven, aquí ella nos va a hacer, como necesito en la hora de ganar a ver bravo espinas gracias a los chicos gracias a todos